Música Música Yo soy Revolucion Runer, el papá de la cartelera Y más nada Música Definitivamente la champeta está de moda Y estamos con el cuchicuchi Con el llenatodo Con el rey de Rocha Catalogado uno de los mejores picones No solamente de Cartagena Sino de Colombia entera Y hoy aquí en el Magazine Revolution Vamos a vivir una buena rumba Champeto al mejor estilo que tiene el Magazine Para iniciar la rumba revolution Con la champeta y el rey de Rocha Debe hacerse con Runer El cartelista oficial de este famoso pico Quien le informa a sus seguidores La obra y lugar del baile más popular De champeta en Cartagena Bueno mi hermano Darnos la bienvenida A un espectáculo tan bueno Que es en la Plaza de Toros Grabando volumen 57 Y no hay imagen de rey Oye Runer Pero si no hay cartel no hay rumba Si no hay rumba no hay cartel Y si no lo pinta Runer Son los carteles más pegados en Cartagena La Plaza de Toros Cartagena de Indias Es la pista de baile más grande De champeta en la eródica Entre 4 mil y 5 mil personas Disfrutan de las mejores canciones Y artistas de este género musical Que está de moda en todo el país La verdad La champeta se ve en la sangre Y en la champeta urbana Se tiene que disfrutar mucho Por eso invito a todos los cartaneros Que vengan a disfrutar sanamente A esta rumba Que es el rey de Rocha Como dice una placa Saludo oficial del picó Nos encontramos una cachaca champetúa Bailando el ritmo de los beats Del rey de Rocha Ven a gozar la champeta Me dieron que este era el mejor Los invito a todos No se los fíjan Es muy bueno Y muy buena seguridad El magazine La rumba revolution Habló con los duros De la organización musical Rey de Rocha OMR Chaguala Yorbis Y Leo Iriarte Comparen Rey de Rocha a lo máximo Como tú ves Como puedes ver Puedes observar Este es un picó Que todos los reinatistas Lo queremos bastante Y por eso es el número uno de Colombia Rey de Rocha para ustedes Estamos bastante pegados En toda Colombia Y casi ya entrando al mundo entero Con esto de los picó Rey de Rocha Gracias a Dios La champeta Muy metida en toda Colombia La gente del magazine Revolución De todas las partes del mundo Sobre todo Toda la gente de la costa Que nos está apoyando hoy Porque hoy es un día tan especial Hoy es un día De volumen 57 Para todos los reinatistas En plena rumba Nos encontramos con John F. El Prefe El artista Del Rey de Rocha Y eso nos dijo Bueno porque Traemos Un nuevo ritmo Un nuevo mensaje Traemos Juventud en la música Y pues Dándole siempre Canciones buenas A la gente Y ya se le metió en el corazón A todo el país Y vamos por el mundo entero Tú sabes Ey ya tú lo sabes Este es John F. El Prefe Aquí en el magazine Revolución Tú sabes Nos jugamos Ya La champeta Está de moda Así lo confirman Sus asistentes Sus seguidores Y los reinaldistas Cuando se habla de rumba Champetua El Rey Es el Rey de Rocha No hay estratos sociales Solo música Rhythm Y beats Para bailar No importa si eres Cartagenero Cachaco O extranjero Definitivamente Cuando se habla De champeta En Cartagena Se habla del Rey de Rocha Y con el magazine Revolución Estuvimos rumbeando Con este picó Impresionante Más de 5.000 Cartageneros Extranjeros Y internacionales Disfrutaron De este espectacular Rumba Aquí en la Plaza de Toros Seguiremos buscando Esa rumba Diferente que tiene Cartagena Porque esto es El magazine Revolution Y con el chard Y con el chard Y con el chard